En este videotutorial os vamos a hablar de los chat en la plataforma Teams. ¿Quién de los que usa habitualmente el correo electrónico no se ha encontrado con una secuencia de mensajes cortos en poco tiempo? Algo así como... Hola, te adjunto el mensaje. Saludos. Hola, no veo el fichero. Espera, te mando la última versión. ¿Lo he visto? ¿Qué página has cambiado? Cuando usamos de esta manera el correo electrónico se puede decir que no estamos haciendo el mejor uso de esta herramienta. Los usuarios de teléfonos móviles casi todos conocemos aplicaciones como WhatsApp o Telegram que gestionan este tipo de comunicación de forma más eficiente y cómoda para el usuario. Teams, con su funcionalidad de chat, facilita esta labor en el entorno de trabajo. Vamos a ver cómo. Una vez instalado y arrancado Teams podemos acceder al chat en la barra de botones de la izquierda o en la parte superior crear un nuevo chat. Si accedemos por la parte de la izquierda, nos aparece en primer lugar la lista de contactos recientes. Si indicamos un nuevo chat, se muestra un cuadro de búsqueda desde el que podemos seleccionar un contacto de la organización de forma similar a como hacemos en el correo electrónico. En cuanto hemos seleccionado ese contacto, ya se activa una barra de texto en la parte inferior en la que podemos escribir el mensaje. Como veis, junto con el texto, es posible enriquecer el mensaje dándole formato, incluyendo emojis, gif animados u otro tipo de imágenes y archivos. Elegid lo que mejor se adapte al mensaje y a la relación que tengamos con nuestro interlocutor. Incluso cuando hemos enviado, el mensaje nos permite modificarlo en todas sus características. Y si definitivamente no estamos conforme como nos ha quedado, podemos llegar a eliminarlo. Hay otras funciones desde la ventana, como iniciar una conversación de audio, compartir escritorio o vídeo y también se pueden incluir a más contactos en un chat. También es posible definir contactos y grupos de contactos para facilitar el acceso a las personas con las que nos vamos a comunicar más frecuentemente. Visto esto, ¿no creéis que buena parte de la comunicación cotidiana es posible realizarla a través de chat? Nosotros pensamos que sí y os animamos a probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!